Este gato aventurero, bigotudo y juguetón es Ruy Barbo y siete vidas que de casa se escapó al salir del cuarto piso patablum cumpum se resbaló y Ruy Barbo con seis vidas se quedó pero sigue su carrera hasta donde hay un avión tres vueltas por el aire y don Ruy Barbo se cayó cinco vidas le quedaron a este gato remolón y seguía caminando el muy gribón y llegó hasta el polo norte donde el frío lo mató y con cuatro vidas locas don Ruy Barbo a su pueblito retornó fue al zoológico vecino donde alguien lo pisorraba en quien era un buen elefante que tres vidas le dejó pobre gato trotamundo por las vías caminó de repente el tren veloz pasó con dos vidas solamente a su pueblo al fin volvió y al llegar a la casita vino un rayo y lo mató una vida le ha quedado al Ruy Barbo su guetón solo quiere chimeneas y un ratón no se mueve de casita quiere leche el regalón y se queda dormidito en su cilón Gracias por ver el video.